Hola, mi nombre es Alejandro Zárate, soy arquitecto por la Universidad Iberoamericana y en el año 2006 fundamos Edgar Velasco y un servidor, RCO. Es un estudio que tenemos que es muy flexible, es muy flexible porque va de la escala del objeto a la escala del territorio. Mi nombre es Edgar Velasco, soy arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Cuando nos invitaron a hacer esta introducción a las anécdotas del estudio, decidimos hablar de una de las últimas o de los últimos años que ha marcado la diferencia de escala o el cambio de escala de la oficina o estudio que dirigimos Alejandro y yo. Alrededor de 2015 decidimos entrar o regresar a los concursos. ¿Por qué? Porque veíamos que muchas de las oficinas, las primeras que se les puedan venir a la mente, llevan una trayectoria mínima de 10 o 12 años, tienen una estructura muy clara, tienen una postura clara ante la arquitectura y también son oficinas muy competitivas. Entonces decidimos regresar para practicar, algo que definimos como poner a trabajar el músculo, el músculo de la arquitectura, el músculo de la práctica. Con esto, el primer concurso que apareció fue el concurso internacional de la Bauhaus de Bessau. Este concurso planteaba el diseño y el plan maestro para la generación del resguardo de la colección de la Bauhaus. Entonces abordamos el concurso de una manera un tanto inocente, pero sí con el mismo entusiasmo, una estructura y una metodología que ya teníamos en el estudio. Y eso nos llevó a un concurso que es internacional, de convocatoria abierta, que se inscribió en alrededor de 3.000 participantes, de los cuales solamente calificaron 831, obviamente nosotros dentro de los 831. Y después de eso pasamos a un shortlist con 30 oficinas internacionales que nos llevó a nuestra primera aventura internacional. En esta aventura tuvimos la oportunidad de ir a un coloquio donde nos fueron exponiendo cada una de las piezas. Y pues también era curioso porque no identificábamos ni siquiera quiénes eran los arquitectos con los que estábamos participando. Posteriormente se hizo la entrega, una segunda entrega de esta propuesta y desafortunadamente no ganamos, pero al final pues encontramos una metodología importante. Se hizo una reflexión sobre la forma de trabajar en la oficina, el cual nos sirvió muchísimo para poderla implementar hoy en día. ¿Cómo marca la nueva historia este concurso de Bauhaus para el estudio? Es corta, intensa y muy divertida. Empezamos haciendo este concurso que es alrededor de abril y mayo, que tenía que entregarse julio-agosto para que los resultados fueran en septiembre, pero en paralelo ya habíamos entrado a un concurso aquí para el Infonavit, en el cual el resultado fue, nos llevamos en primer lugar, después de eso decidimos entrar a otros siete concursos, estamos hablando de un periodo de los dos años, entonces estos siete concursos se concatenaron uno a otro y generamos toda una expertise de cómo funcionan los concursos para este estudio, cómo los queremos abordar, cómo nos gusta la perspectiva de la relación de la arquitectura y nos sentimos muy cómodos porque es en uno de los momentos donde es breve, es intenso, pero es una oportunidad para poder vaciar una serie de ideas y verlas realizadas en un periodo usualmente no mayor de dos meses entre ambas fases. Máximo diría que tres meses. Entonces te da la oportunidad de tener una práctica de diferentes tipologías en poco tiempo. Pasamos de dos planes maestros a un museo en Lima, un centro cultural en Corea, un plan de regeneración o reactivación urbana en México, que es el Monumento a la Madre, es el último que ganamos, el Parque Lineal, que fuimos finalistas, la Feria de las Culturas, que es un tema temporal, que acabamos en segundo lugar, y eso ha cambiado la perspectiva del estudio. Ahí es donde nos dimos cuenta de la habilidad que tenemos y la capacidad de ser flexibles y de estar adaptándonos a los diferentes programas. También creo que de las cosas que nos dejaron un aprendizaje es el trabajo en equipo, en el estudio. Para nosotros es importante esta relación horizontal en donde los distintos colegas con los que participamos, con paisajistas, urbanistas, arquitectos, al final suman y hacen un trabajo colectivo más integral. Felicitar a Radio Arquitectura por estos 12 años. En realidad ha sido todo un camino de mucho aprendizaje y de relatar muchas historias, de mostrar muchos proyectos, de acompañar a muchos estudiantes en sus noches de desvelo. Y creo que es un medio que al final es muy incluyente. No solamente están los arquitectos donde difunden su trabajo, sino también es un espacio en donde se da crítica. Un tiempo, platicamos hace rato, tuvo el tema de la Orarquíne, donde había mucha difusión y muchos temas. Y hay una diversidad de programas que creemos que al final aportan mucho a esta conversación y a este diálogo que existe entre los arquitectos. Felicitarlos antes que nada. Nos da mucho gusto. Los conocemos desde hace muchísimos años. Creo que, no sé, habrán sido la cuarta o quinta entrevista. Fue un formato como es similar a este. A ellos les ha tocado ver algo de la evolución del estudio. A nosotros ahora les ha tocado ver su evolución. Sabemos lo difícil que es mantener un proyecto, hacerlo que se consolide y después que crezca. Y seguir generando contenido no es nada fácil. Así que muchas felicidades y esperamos que puedan continuar con esto y con este mismo entusiasmo. Gracias.